Por mi burrito sabanero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, por camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, por camino de Belén Si me ven, si me ven, por camino de Belén Tuki, 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 tam Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tam Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Por mi burrito sabanero Mi camino de Belén, con mi burrito sabanero Mi camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita, apurante mi burrito ya vamos a llegar Tuki, 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 tan, apurante mi burrito vamos a ver a que ser Con mi burrito sabanero voy camino deVELA Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén